buenas mis amigos cometan la habla guillermo valencia hernández aquí en su canal de youtube los cuentos de goyo hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos y es como un aporte a las nuevas generaciones de lo que es el arte de la composición de la música y que tiene que ver con todos las propuestas musicales tradición de tradición ancestrales que manejamos en el canal en la región del caribe colombiano la pregunta de muchos es la siguiente bueno porque será que guillermo el señor guillermo o el maestro guillermo está mostrando esto una mata de plátano una mata de llame los árboles las cañas para aguantar la hora la erosión porque estamos aquí en la parte baja de los montes de maría cerca al canal del dique ustedes saben que el canal del dique un brazo artificial que se ha hecho con muchas propuestas que se hicieron en el gobierno de esa cartagena de antes propuesta que le hace un pesquisador de los lados de acá de no recuerdo bien el nombre de calamar de estos lados por acá se me escapa el nombre mateo rodríguez al gobierno de la cartagena de entonces para unir las diferentes ciénagas que cíclicamente derramaban sus aguas y conformaban un hilo natural de agua hasta llegar hasta la bahía de cartagena pasa a caballo y eso porque les quiero mostrar esto sencillamente en el arte de la composición porque este silencio que está aquí bueno lastimosamente ya estamos en una tecnología nueva y cuando se escuchan los picos que ya no podemos luchar contra eso pero este era el escenario que le servía a los músicos de antes este escenario esta la materia prima el canto de los pájaros en silencio las plantas los arroyos para qué incidiera en su estado de ánimo y naciera una buena composición aquí podemos ver un arroyo que baja de los montes de maría de maría la alta san jacinto carmen de bolívar san juan san cayetano por la parte de atrás atrás atraviesa varios territorios entre esos talamba cacing y bueno san cayetano aquí estamos en la región de malagana palenquito la tierra de petróleo martínez hasta desembocar hasta desembocar como se lo dije en el canal del dique una persona que tenga una sensibilidad especial que tenga un acordeón en la mano o que tenga una gaita se inspira en estos momentos de tranquilidad para componer un buen son de gaita o un buen son de música de acordeón porque le quiero mostrar este paisaje y le quiero hacer este vídeo que para muchos puede ser simple elemental porque todo lo que permitió que cultores maestros como andrés landero antonio fernández alejo durán independientemente de las situaciones que se representaban en la vida como los viajes las mujeres la traición la soledad la muerte la alegría que también fueron materia prima aquí también hay elementos como conocer conocer la fauna y la flora conocerlas los pájaros y las plantas saber a qué hora cantaban los pájaros saber a qué hora cantaban la a qué hora cantaban para dar la hora usted puede escuchar los sonidos de los cantos de los pájaros hay muchas canciones de música de acordeón porque hablo de música acordeón no no hay nada porque esta música se dio por acá por estos lados donde hay innumerables canciones con ese motivo incluso el maestro alfredo gutiérrez vital tiene una cuya que se llama los pájaros del monte andrés landero tiene famosa pava con gona la brisa el arroyo acá está el fifí fifí hoy al fifí es como una armonía perfecta de los sonidos del pájaro con la naturaleza sincronizada sí y en este rollo petróleo martínez compuso un niño que llora en los montes de maría compuso mucho tonada en bullerengue y compuso su famosa canción la vida vale la pena o la de la arena